¡Hola! Yo soy Piculincito y soy el hermano menor de Luigi y Tony. Si los conoces dale like a este video. ¿Y cómo te llamas? Tienes un nombre muy bonito. Oye, ¿y si escuchas nuestra música de los picos? ¡Qué chido! ¿Tienes una canción favorita? ¡Qué genial! Oye, ¿y si te gusta mi color de cabello? En ocasiones lo traigo azul y otras veces verde, pero creo que los dos se me ven bien. ¿Para ti cuál color se me ve mejor? Oye, ¿y si conoces a las novias de mis hermanos? La novia de mi hermano Luigi se llama Allison Mia. Y la novia de mi hermano Tony se llama Pau. Bueno, ya me tengo que ir, pero antes déjame saber en los comentarios quién te gusta más, mi hermano Luigi o mi hermano Tony. Me despido, soy Piculincito de los picos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Gracias! Gracias por ver el video.